De mañana Ok Sobre señales de cambio Que se están dando en República Dominicana Y traigo como ejemplo Lo que está pasando en Bolivia Señales de cambio Que nos ponen a nosotros a pensar Y tendrían también nuestros políticos ponerse a pensar Cómo se pasa de estar sentado en silla de oro Y de pronto no tener ni donde sentarse Mira Meriño dijo una vez un discurso En este país de maravilla se pasa muy fácilmente Del destriejo al solio Al solio presidencial Y del solio a las barras del Senado O sea tú pasas muy fácilmente de ser presidente A ser acusado de un crimen Sí, 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 sí Y eso es lo que más o menos pasó Eso es así Entonces Ese acontecimiento que Recientemente estamos viviendo De lo que está Cruzando en Bolivia Te dan y nos dan señales De cambios Sobre todo con la participación De pueblo Con la participación De la parte principal De una nación Que son sus ciudadanos Pero También está La parte del poder militar Y yo quiero Que me pase Esos acontecimientos de Bolivia Medio breve Que me lo pase producción Si lo tiene listo ya Donde nosotros podemos percibir La presión Que ejerció el pueblo De Bolivia Y también El acercamiento Que Que hay Entre la parte militar Y esa parte del pueblo Que protestaba en las calles Si ya está listo por favor Ok Ahí estamos viendo Parte de La manifestación Y luego cuando Fue el pueblo Y se Y se tiró a las calles En Bolivia Producido primero Por un referéndum Que es una figura Que existe En la constitución De Bolivia Se hizo un referéndum Y Evo Morales Lo perdió Hizo caso Omiso a eso Y En vez de aceptar Ese referéndum Hizo que el tribunal Constitucional Aprobara Una reelección Y hubo que modificar La constitución Que él tenía mayoría Y le aprobaron La reelección Como la quiso Pero también Él quiso impedir Una segunda vuelta El otro El otro video El otro Él quiso también Impedir una segunda vuelta Y Proporcionó Proporcionó Por último Un fraude Lo proporcionó Lo 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 forzó Intentando Quedarse En el poder Y aquí Están los militares Junto Con el pueblo De Bolivia Marchando Y en una rueda De prensa Pública El comandante En jefe De la armada De Bolivia Dijo Nosotros Nos debemos Al pueblo Y no lucharemos En contra Del pueblo Ahí se selló Totalmente Eso que estaba Lo que era Lo que Evo Morales Quería imponer En Bolivia Yo me crié Al lado De un billar Y yo escuchaba A los jugadores De billar Los expertos Le decían No force el mingo No force el mingo Ahí voy Miren los militares Ahí están ellos En las calles En un proceso De oración Junto con Con el pueblo Y luego Lo que ellos Gritan Es algo Es simbólico Para la Las fuerzas armadas De Bolivia Si tienen audio Lo pueden poner Esa partecita Donde ellos gritan La partecita Donde ellos gritan No lo tienen En español Si Son 20 Gritan El pueblo No está solo No están solo Y no se puede forzar Demasiado el bingo Como dicen El bingo El bingo El bingo El bingo Que es la bola blanca Que es la que choca Ok No se puede forzar demasiado Volvemos aquí Entonces Aquí en nuestro país Creo que se está Forzando demasiado El bingo Lo que está sucediendo En una de las instituciones Que tiene que tener Mayor índice De credibilidad Hacia la población Es algo peligroso Y lo que se está Haciendo desde ahí También es algo Peligroso El tema que Tocaba Carolina Es delicado Y lo que está sucediendo También en la sociedad Algo que pasó En el estadio Que se ha convertido En algo viral Y lo que pasó En la romana Yo quiero que me pongan Lo que pasó En la romana El último video Que envié Lo que pasó En la romana Por favor Producción Le pueden dar audio A eso Eso fue Una graduación En la romana Donde se estaba Hablando De algunos ministros Que estaban presentes Ahí Y los estudiantes Como si estuvieran En coro Como si estuvieran Ensayados De bachillerato Empezaron a Vociferar Ladrones 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 Son señales De cambio Son señales De que Los ministros De nosotros Los funcionarios Públicos Chiquitos y grandes Han de saber Que Tienen que Colar su café Claro Ante el pueblo El pueblo Está despertando Necesitamos De funcionarios Que estén Dispuestos A Que se le Interpele No que se Refugien En una ley Que hacen en la Cámara de Diputados A su antojo Con una camisa Y un traje A su medida Que dice Que a los funcionarios Públicos No se le puede Vociferar Cosas Como estas En lugares Públicos Ya Ha sucedido En muchos lugares Públicos Restaurantes Estadios Y este caso De esta graduación Lo que está sucediendo Son señales De cambio Y eso No lo va A detener Nadie Han sido Tantos Los casos De la corrupción Han sido Tantos Los casos De impunidad Y estas instituciones Que son sellos Gomígrafos De impunidad Y cito Como ejemplo La institución De la cámara De cuentas Que se ha llamado A decir Cámara de cuentos Por su ineficiencia Esa cámara De cuentas Que está llamada A ser una entidad De interpelación De auditar Cada uno De los Ministros Ministerios Descentralizados Centralizados Funcionarios E instituciones Que no está Ejerciendo su papel También el PETCA También la comisión El departamento De ética Todos esos Organismos Que son pagos Por el pueblo Que son Instrumentos Para hacer Transparencia Que hoy Lo que son Son sellos Gomígrafos De corrupción Y de impunidad A la población Que siga voceando A la población Que siga diciendo Que siga inquiriendo Necesitamos Funcionarios Serios Probos Funcionarios Legítimos Que demanda El pueblo Y que trabajen Para el pueblo Y que no se sigan Robando El erario De todos nosotros Que puede servir Para cosas Tan importantes Como para salvar Vidas En los hospitales Sueña Pilarín Bueno Hay que soñar Eso Gracias Hay señales de cambio Socrates Gracias Fulvio Por El comentario De mañana De mañana Chao.